¡Hola! ¿Qué tal banda? ¿Cómo van chicos? ¡Qué bueno verles el día de hoy! Día martes, segundo video del día Vamos a hablar de iOS 14 Beta 2, amigos Hace unas horas se lanzó Y vamos a hablar sobre las 13 novedades que tiene O las que hemos encontrado En iOS 14 Beta 2 Espero que te quede hasta el final de este video, amigos Está bien interesante todas esas novedades Algunas son ocultas, algunas son bien mínimas Algunas son bien importantes Así que espero que te lo disfrutes ¡Vamos con la venta, amigos! Comenzamos, amigos, con este video Vamos a hablar de iOS 14, amigos Beta 2 Y todas las novedades que tiene Bueno, hace unas horas se lanzó iOS 14, amigos, Beta 2 Y vamos a hablar de todas las novedades importantes Que son incluidas en esta beta Bueno, en esta beta hay 13 novedades Para hacerte exactos Y son muy buenas, la verdad Algunas que son ocultas Y algunas que son visibles Vamos a hablar, amigos, de las visibles Acá tenemos, por ejemplo, el reloj El reloj es una novedad importante que tiene Y es que las manecillas han sido cambiadas Por las del Apple Watch Las ves que son más negritas Y tiene el diseño del Apple Watch Vamos a la otra, amigos Y es en el calendario Ya no te da el día completo Sino que te da el día en las tres iniciales primeras Eso es algo pequeño Pero que también cuenta Vamos a la otra, amigos Y es en la sección de widgets Vamos a irnos a editar Pantalla de inicio Vamos a irnos a más Y acá vamos a irnos a la parte de archivos Y acá tenemos uno 2x2 Y tenemos uno 4x2 Uno grande y uno pequeño En el cual tú lo puedes agregar Y te va genial funcionar Bueno, vamos a la otra, amigos Vamos a la acá, listo Y la otra, amigos Es la corrección de error En el widget del clima Vamos a irnos aquí, digamos A la pantalla de inicio Vamos a irnos a más Y acá vamos a buscar, digamos, el clima Vamos a irnos aquí a clima Y vamos a poner esta Antes, todo solo te decía Cupertino Ahora te va a decir el lugar donde estés Y acá pues tarda a veces un poquito Si te tarda no importa Ese es algún problemita que tiene la beta Te vas a dar Add Widget Y acá te va a aparecer calidad Te va a decir la localización actual Ahí te va a decir Choloma Y ahí está, amigos Ahí te va a tirar la localidad actual De tu país o ciudad donde estés Muy genial Vamos a la otra novedad, amigos Bueno, de hecho no es tanta novedad Sino que es que no se incluye el widget de reloj Mucha gente estaba pidiendo ese widget de reloj Hace unos días De hecho estaban diciendo Bueno, en los anuncios vimos el widget de reloj Y todavía no lo vemos Todavía no está en iOS 14, amigo Que esas en una beta 3 O en una beta 4 Vaya a salir Vamos a la otra novedad, amigos Y es que actualmente No se puede funcionar el teléfono con el Siri Hola Siri, ¿cómo estás? Ahí está Entonces no lo puedes usar, ¿ves? Te tira una alerta Pero no puedes utilizar el dispositivo Cuando Siri está activo Eso todavía no lo tenemos Quizás tengo otra beta de soluciones Vamos a la otra, amigos Y es la nomenclatura Vamos a irnos acá Vamos a irnos a General Vamos a irnos a Información Y tenemos al final una I Antes era una V Una V Ahora es una I latina Eso pues Algunos no se fijan en eso mucho, ¿no? Pero sí es importante ver las nomenclaturas Vamos a la otra, amigos Y es el cambio de color en los widgets Por ejemplo Si yo quiero agregar un widget nuevo Por ejemplo Voy aquí a editar Puede irme al más Y acá, por ejemplo Si quiero agregar, digamos, notas Va a aparecer amarillo Si quiero agregar, por ejemplo Veamos podcast Lo vas a ver moradito Si quiero agregar, digamos, tiempo en pantalla Lo voy a ver azul Si quiero ver consejos Un amarillo más fuerte Baterías Un verde Y así sucesivamente, chicos Esto está muy genial De hecho, me gusta bastante Vamos al otro, amigos Y es en traducir En traducir tenemos El país Y tenemos el idioma Tanto a donde vamos a traducir Como del idioma Que estamos traduciendo Importante eso Pequeñas mejoras, ¿no? Pero realmente son bastante importantes Vamos a la otra, amigos Que esta sí me gustó bastante Y es en la aplicación de salud Ahora aquí Voy a buscar, digamos Lavar Y aquí está Lávate las manos Entonces aquí dice Lavarte las manos Puede proteger tu salud Y aquí pues te da Algunos tips De cómo lavarte tus manos Realmente esto es un apartado Muy bueno Que Apple ha incluido En iOS 14 Beta 2, chicos Importantísimo Esto en salud Vamos a la aplicación de música, amigos En la aplicación de música Tenemos, digamos Aquí está reproduciendo una canción Ahí la reproduje Entonces aquí Por ejemplo Al darle acá O al darle Prep Skip Pause And Play Voy a ver Y voy a notar Que tiene un pequeño Taptic O sea Un motor táctico En el cual vas a sentir Que va a vibrar Cada vez que haces Uno de esos controles O cada vez que ejerces Uno de esos controles Está Muy, muy genial Ese Ese sentimiento que tienes Al momento que vayas a reproducir Pausar Retroceder O adelantar una canción También, amigos Algo muy importante Es que ahora Ya vas a poder Eliminar Las aplicaciones Del app Library Y aquí, por ejemplo Yo voy a eliminar Digamos Música Y aquí está Eliminar aplicación De hecho Antes no se podía Tenías que pasarla A la pantalla de inicio Para poder eliminarla Ahora ya no Directamente desde el app Library Puedes eliminar Cualquier aplicación Ojo Siempre y cuando Las que sean eliminables No cualquiera Ahora también, amigos Otra Por ejemplo Vamos a irnos Digamos acá Tengo actividades Voy a irme acá Y voy a pasarla Y voy a pasarla Digamos aquí Por ejemplo Yo tengo acá Si ves utilidades Tengo el watch Pero yo puedo eliminar Esta aplicación Ya de acá Y la puedo eliminar De la pantalla de inicio Pero de igual forma En utilidades Me va a quedar La aplicación Y eso pues al final Te ahorra espacio Para que puedas poner Más widgets Al final Los que tú quieras Pues prácticamente, amigos Las novedades que son Son esas, amigos Espero que te haya gustado Este video Que te haya servido Ahorita voy a trabajar En otro video Para mañana A las 6 y 15 Así que por esa razón Te lo hice un poquito ligero Espero que Que te haya gustado Este video Que te haya servido Así que así siempre Apóyame con tu like Por favor Apóyame con tu suscripción Apóyame comentando Nos vemos en un próximo segmento Amigos Hasta la próxima